Cuaderno de bitácora, fecha estelar 30 de agosto del 3303, comandante Chris Broder. Una semana más, un día más, aquí estamos comandantes y no comandantes amigos espaciales y especiales leyendo la gacetilla del Galnet. Sí, esta vez sí que la estamos leyendo y parece que estaban hablando de los Targoides otra vez. Vamos a ver qué dicen, qué dicen. Pese a que los primeros índices de la presencia de Targoide comenzaron con el descubrimiento de artefactos desconocidos en el 3301, hace dos años, El capítulo actual de la historia de los Targoides comenzó hace un año con el descubrimiento del resto de las naves alienígenas en Pleiades Nébula. Unos meses después, en enero de 1303, se informó sobre la intercepción de una nave Targoide. En mayo se recibieron informes que señalaban ataques contra naves federales en el sistema Maya. Los testigos aseguran haber visto naves Targoides en la zona, pero la Federación se negó a comentar la posibilidad de que estos estuvieran implicados. Unas semanas más tarde se hizo un importante descubrimiento al encontrarse una serie de estructuras Targoides en varios sistemas. Le diría que no fuesen a verle sus casas, que a la gente no le gusta que vayan a visitar de visita sorpresa. Es que no hace caso. Se pudo apreciar que varias de ellas contenían tecnología Targoide en funcionamiento. Eso Gominolaito los ha puesto ahí, hace trucos ahí, pone cosas ahí para que funcionen. Cosas muy raras. Tras estos sucesos consecutivos, las superpotencias no fueron capaces de ofrecer respuestas adecuadas. Pero la creación de AEGIS, una iniciativa conjunta de la superpotencia diseñada para coordinar investigaciones relativas a los Targoides, sugiere que los líderes de la galaxia están encaminando la situación. La profesora Cora Sow, directora de Palin Institute, sugirió la siguiente evaluación. Nos encontramos ante una serie de preguntas urgentes. ¿Por qué han entrado los Targoides en el espacio humano? ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Son hostiles? Esperemos que AEGIS pueda darnos respuestas. Mientras tanto, en un artículo del Heraldo Imperial, el periodista Kelvin Masters ofreció un análisis más honesto. Dice, los Percebes parecen indicar que los Targoides se encontraban en Maya y Merope, mucho antes de que nosotros. Por lo que sabemos, la humanidad se ha expandido hasta donde los Targoides consideran su territorio. No pretendo ser alarmista, pero da la sensación de que su ataque puede ser inminente. Y es que su comportamiento sugiere que están tratando de encontrar nuestros puntos débiles. Ya hasta aquí puedo leer. Bueno, parece que el run run, el run run, si le tocan las pelotillas a los alienígenas, son más avanzados que nosotros. Nos van a dar por el ñambo viril. Claro que sí. Bueno, yo estoy aquí y vamos a ver cómo va la clasificación. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Ya no está el señor majo en el primero. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Mmm! Luzbal, Davini, Luzbal. ¡Mmm! ¡Imperio! Imperialistas. Mira los imperialistas. Es malo que estén los imperialistas aquí. Muy malo. Y aquí tenemos a la federación. Y todos los que son independientes, pues están bajando. ¿Por qué? Porque ahora ya las potencias fuertes, pues nos comen la tosta. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo estoy aquí donde estábamos trayendo materiales para la base científica. Que me recriminaron mis amigos al ver y con minolitos de que estaba trabajando para el imperio. ¡No, no, no! Estaba trabajando para la ciencia. ¡No, no, 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 no! Para la ciencia. ¿Eh? Para la ciencia. No sé por qué me suena a mí eso. ¡No, no, 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 no! Bueno, vamos a ver que estoy un poquito loco. Sigo con el mismo dinero, más o menos. Lo que quiero saber, la misión terminó. Lo que no sé es cómo ha quedado. Yo estoy un poquito perdido de la mano de... Ya sabéis. Y aquí esta es la que ha terminado. Y no llegamos ni al tier 4. Así que... Yo llegué 416 toneladas recogidas. Mejor el 75%. O sea que me dan 1.140.000. Bueno. Esto no sé por qué no ha tenido éxito. Si hubiese llegado al tier 8 me hubiesen dado más. Bueno, a lo mejor no me hubiesen dado nada porque ya la gente hubiese colaborado más. Elucubraciones. Elucubraciones. Completar. Y esto no sé qué es. Protegiendo comerciantes en Camedeon. A ver. Gana recompensas entregando bonos de recompensas en el mercado de Sainz. El sistema de Camedeon. Chatterhouse. Of the Kitchen en el Cámara ha anunciado sus planes para establecer una serie de estaciones a lo largo de la ruta hacia Colonia. Y lograr que la travesía de 20.000 años luz no sea tan desalentadora. Anda. Fíjate. Esto a Gominolator le va a encantar. La organización ha hecho un llamamiento solicitado a mercancías para la primera de las estaciones. Y ha lanzado una orden de asesinato para todas las naves buscadas. De modo que los comerciantes que quieran entregar mercancías puedan hacerlo de forma segura. Además ha prometido reconversar a todos los pilotos que entreguen los bonos de recompensas en el mercado de Sainz. Vale. Gana recompensas entregando bonos de recompensas en el mercado de Sainz. En el sistema de Camedeon. Esto ya está a punto de terminar. Madre mía. 700.000 créditos. Al 100%. Mejor. Y 25 millones a los 10 comandantes mejores. Dan pastica, eh. Dan pastica que no está mal. Pero bueno, no. Vamos a ir ahí. Vamos a volver a... ¿Cómo era el sistema? ¿Mangi? ¿Mangi puede ser? Me suena a mí que era Manji. Vamos a darle aquí al mapa de la galaxia. Y vamos a volver a Manji. A ver si nosotros podemos ahí avanzar un poquillo. Y podemos crear una guerra y una guerrilla para poder sacar dinerico. Esto es caspatada, lo que se ve en rojo donde está mi nave. Ahí tengo la... La cobra. Y la Python. Así que bueno. Vamos a repostar. Que cualquier cosa que tengamos que repostar estará bien. Mantenimiento avanzado. No sé cómo tenemos la integridad. Bueno. 60 créditos. Pues 60 créditos. Y vamos a volver a Manji. ¿De acuerdo? A ver si hay alguna visión de pasajeros lucrativa. Sí. Pues venga. Después de haberos pegado la chapa inmensa. Os voy a... Mostrar. A ver si me choco o no me choco contra el agujero de... Vamos a ver. Vamos a verlo. La verdad que en esta base para ser imperial no estaba mal. Tenían la cerveza malosa pero te ponían un pescado muy rico. Lo llaman pescado a la Juluiki. No sé qué será. Pero bueno. Pescado a la Juluiki. Si era como un estilo de merluza o algo así. Un poco congelada. Pero bueno. No estaba mal. Se dejaba comer. A ver. ¿Qué hay aquí? Apera. Y cambio de reputación. Vale. Estoy cambiando de reputación constantemente. Bueno. Pues vamos a quitar el tren de aterrizaje. Tenemos unos cuantos saltos. Creo que son ocho. Muchos saltos son. Sí, señor. Ya como nos vamos cargados. Pues vamos. Son menos saltos. Y bueno. Una vez que ya salguemos el bloqueo de masa. Que es ahora. Decimos al señor Ambrosio que ha vuelto con fuerza. Ya está un poquito mejor. Porque ya estaba un poquito saturado. Ambrosio. Pon rumbo a Manji. ¿Ya sabes por dónde hay que ir? A sus órdenes, señor. Nos vemos, comandantes. Bueno, amiguetes. Ya estamos llegando. ¡Anda! Es Margulis. En vez de... Me cago en la leche. No estás en Manji. Estás en Cáspata. ¿Qué te pasa, Queen Froder? Se te pira la flapa como a lagartija. No, no, no. Es que... Me he acordado... ...que lo de los pasajeros... ...lo tengo aquí. Entonces iba a ir allí a Manji... ...y no iba a poder llevármelo... ...porque no tengo lo de los pasajeros. Recordad que cuando hice la misión esta... ...me puse aquí las cargas. Pero no os preocupéis... ...que voy a tardar poquito a poquito... ...porque he llamado por videoconferencia... ...al mecánico... ...que es a mí que he tenido de aquí de Cáspata. Y ya me he preparado las piezas... ...y me las va a cambiar enseguida. En cuanto yo le dé la orden de cambio... ...eso va a ser instantáneo. Vamos a poner aquí... ...el tren de aterrizaje. Y la 33. Manda a la 33. Ya está el tren de aterrizaje preparado. Gírala, 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 gírala. ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Madre mía, chaval! Ha faltado poquito, ¿eh? Emociones fuertes con Chris Brothers. ¡Claro que sí! Venga, vamos para allá. Vamos. Uy, viene una nave gigante. La 40 y la 25 son gigantes. O grandes. La mía son medianas. Un poquito para atrás, que me he pasado. ¡Perfecto! Bueno, vamos a darle... ...rapidillo. Vamos a ordenarle aquí al mecánico. Vamos a darle las órdenes. Vale. Hasta ya lo tenemos que ir. No. Equipamiento. Mientras vamos yendo al equipamiento... No puedo. He canjeado las pocas cartografías que he ido escaneando. Que han sido pocas, pero bueno. Un aliado como usted siempre se me ha ido aquí. Solicitó aterrizaje. Acepta. Si es que me quieren, me quieren. Me tiran besos. ¡Guapo, guapo! Me quieren. Me quieren aquí. Mucho. Bueno, decir que he recibido consejos de un nuevo comandante. Que se ha unido al cuaderno de Tácora. Creo que su nombre era David. David, perdóname si me estoy equivocando de nombre. Es que me suena ahora que es Álvaro. Yo creo que es David. Y me ha dado unos consejillos ahí... ...buenos, buenos para conseguir dinero. Y algunos de ellos, pues iremos siguiéndolo poco a poco. Bueno. Internos opcionales. Bodega de carga. Opciones. Intercambiar. Intercambiar. Transferir. Almacén. Almacén. Vale. Aquí yo creo que ya puedo ponerme... Cabina de pasajeros. Primera clase. Es esta, ¿no? Sí. Vale. Bodega de carga. Esta la vamos a quitar también. Para poder saltar más. Aunque creo que si está vacía te da igual. Pero bueno. Yo la voy a meter ahí. Almacén. Almacén. Y todo lo demás se queda conmigo. Perfecto. Vamos a ver si tenemos... A ver cuánto nos dan aquí de cartografía. Que creo que es poquito. Ciento y pico. Algo es algo. Y no creo que haya aquí una que diga... ¡Ostras! La leche. Si hay una que diga la leche, sí la hacemos. Si no, vamos a ir a manji. Mira. Cinco millones por ir a baliza turística. Y otra cosa más. A tres puntos. Eso es muy poco dinero. Treinta y seis millones. Dos. Tres millones. Mira. Tres millones por ir a mil años. Se nos sale rentable. Para nada. Para nada. Cinco turistas buscan transporte. Y este da dos millones por ir a los geysers de hielo. Que son dos viajes. Nada. Nos vamos a ir a manji. Que es nuestra primera alternativa. Que es lo que queríamos hacer. ¿Dónde está manji? Manji. 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 ¿Está por aquí? Oye. Si yo tenía puesto un... Está un poquito más arriba. Trazar ruta. Es un saltito de nada. Vamos a despegar. Bueno. Hemos entrado aquí en caspa. Te hemos visto que las cuerdas están más o menos normales. Vamos a ver cómo va el sistema de influencia. Al setenta y cinco. Estamos bien. De momento estamos bien. No me he fijado. Está en... Está en... Otra vez en expansión. Madre mía. No sé dónde nos podemos expandir otra vez. Habrá que controlarlo. A ver. Vamos para allá. Pues ahí por lo verde. Hay que recordar. Ahí por lo verde. Y ahora... Y ahí va. Perfecto. Ha sido perfecto. Vamos a ver si encontramos... Creo que está puesta la seleccionada a los manji que está detrás. Está detrás manji. Bueno. Bueno. Vamos para allá. Cuando estemos llegando a la primera estación de manji. Volvemos a conectar. No os vayáis pecadores. Ya sé que sois unos pecadores. Pero va a ser un clic para vosotros. Bueno. Pues como veis. Rapidísimo. Además que Nicholson Rine está súper cerca de la estrella. Y en cuanto salimos del hiperespacio. Estamos aquí. Pegaditos. Claro que sí. A ver si tiene una misión guapi guapi. Si no nos vamos a la siguiente. No hay problema. Aquí hay unas cuantas estaciones. Así que podemos elegir. Yo creo que aquí debe haber una misión buena. No sé. Recordad que hemos rechazado una de tres. Casi tres millones. Y eran dos sitios que visitar. Así que hay que buscar algo mejor que eso. Pero veremos a ver. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Pues muy bien. Cuéntame vuestras cosas. Vuestras perejas con los targoides. ¿Cuál es vuestra nave favorita? Cosas así. Sí. Me voy enterando. Me voy pimpando el cotilleo. Le hemos salido genial. Porque está ahí la boca. Bueno. Número siete. Dicen que el número siete da buena suerte. Es un número bíblico. Un número sagrado. Los siete jinetes del apocalipsis. Los siete enanitos. ¿Cómo con siete? Siete. Los siete magníficos. Los magníficos... No. Eso me lo estoy inventando. Pues nada. Nicholson Ring. Welcome. Welcome. No te choques. No te choques. No te choques, Kuri Brothers. La número siete allí. Perfecto. Vamos a reducir un poquito la velocidad. Vamos inclinándonos. Aquí estamos llegando. Y llegamos. Perfecto. Vamos a ir a servicios. Y a ver si tienen aquí alguna... Misioncilla de pasajeros que me están ahí. Ajá, ajá, ajá. ¿Dónde están los parpels? Aquí están los parpels. Solo puedo hacer una, eh. Tres millones. Y tengo que ir a mil doscientos años luz. Va a ser que no. Bueno, hay misiones de aquí buenas, pero necesitaríamos unas naves de pasajeros mejores. También me lo recomendó el comandante David, que cogiese una beluga o... Bueno, la beluga no, pero... A lo mejor una nave... Sidewinder. La Dolphin, por ejemplo. ¿Esto qué es? Se ha quedado esto... La Eagle, la Howler, la Adder, la Viper, la Cobra, la Tide, la Killback... Uy, la Tide mueve. Nada. No hay... Habría que buscarla. Pero no sé. Yo creo... Yo estoy cómodo con mi ASP. Porque salta bien. Y además... Bueno, pues puede llevar. Sabe, pasajeros. No me gusta esa misión que tiene Sparkle para mí, ¿eh? Somos aliados, muy aliados. ¿Por qué leches solo tienes esa misión? De mil doscientos años luz. Nada. Vamos a ir a la siguiente estación. ¿Vale? Que está aquí también, cerquita. A ver si encontramos aquí pasajerillos. Pasajerillos. Vamos a despegar. Bueno, ahora sí. Cuando estoy aterrizando... Ya sé que conectamos. ¿Vale? Porque eso es un poquito monótono. Salto, salto, salto. Que hoy que vengo, que va. No os vayáis. Bueno, pues como veis ya estamos llegando a... Rosenberg... Y vamos a aterrizar en la número 3. Es una estación muy pequeñita. Así que hay que tener cuidadito. Viste que aquí gobiernan los... Mangy Gold Mafia. Mafia, mafia. Mafia, mafia. ¡Eh, eh, eh! Que me choco, que me choco, que me choco, que me choco. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué va tan deprisa la... La nave? No entiendo, eh. No entiendo. Bueno, ¿habéis visto un choque de Cruise Brother? Yo pensaba que hoy ya no lo iba a saber. Me cago en la leche. Y ahora quién habrá pasajeros, o sea que no. Venga. Vamos. Servicios, venga. Servicios, dale, venga. Vamos, golpea. Sala de pasajeros, sí que hay. Parpel, hay 3 de 3. Alguna tiene que ser buena, ¿no? Puede que esté bien. 41 millonazos. No, un millón y pico. Es un solo destino. Un millón a 96. Serían 3 saltos como mucho. 3 saltos como mucho serían, sí. Claro, es que estos son unos millonacos. Pero claro, muy lejos, muy lejos. Pues nada, vamos a ir a la última. Porque esta no me interesa. Un millón. Porque voy a haber cogido la otra. Vamos a ir a la última estación. Y aquí ya tendrá que ser lo que sea. ¿Vale? Pero me digo, me digo. No marches. Bueno, pues ya estamos aquí en Kelly Hood. Antes era que era Ferguson. Ferguson Hood. Ya estamos en Kelly Hood. Vamos a ver si la estación de Kelly... ...tiene algo más interesante. Vamos a sacar el tren de aterrizaje para que no nos pase lo que antes. Vamos a ir a un poquito más de pan, si no me gusta. O sea, que tenemos que inclinarnos para allá. Así, frena. Creo que le pasa algo a la gravedad de las estaciones. Antes no era tan complicado. No sé. Algo han tocado. Algo han tocado aquí. Para que nos dejemos la chapa. Y tener que pagar a los mecánicos. Frena. Un poquito hacia adelante. Perfecto. Vamos a ver. Crucemos los dedos, por favor. Cruzad los dedos conmigo. Que haya una misión aquí. Que haya pasajeros que quieran ir a un sitio decente. 5 de 5. Alguna tiene que ser buena, ¿no? Puedo que esté bien. 39 millonazos. 5 millonazos por Júpiter. Más 2. Una que tiene que ir a 390. No sé cuántos. 29 millonazos. 500. Un millón. Pues nada. Creo que vamos a hacer esta de 5.600.000. Vale. Porque serán unos cuantos saltos. Pero bueno. Son 5 millonazos. 5 millonazos no está nada mal. Hay que llevar a quién. Explorador famoso. Vale. Relajado. Es poco probable que los retrasos afectados. No reaccionan bien al peligro. Bueno. Eso no pasa nada. Porque voy a ir despacito. Despacito. Voy a ir despacito. Vale. Son 97. 97. Son 100. Son 200. 200. Y 400. Son 600. 600. Va a ser un poquito lejos. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vale. Para que no se os haga muy largo. Solo contestaré cuando llegue a los puntos. Vale. Así que. Vamos a darle. Poner el. El primer punto en el mapa. Yo creo que serán 3 saltitos. Bueno. 3 saltitos. No están mal. Así que. Voy a despedirme. Y cuando lleguemos allí. Bueno. Volvemos a ver. A ver qué cosa interesante nos lleva a ver. Bueno. Le llevamos nosotros. Pero. A lo mejor descubrimos algo interesante. ¿Quién sabe? Ahora nos vemos. Bueno. Pues ya estamos aquí. En el primer punto. No sé dónde quería ir. Vamos a cerciorarnos. Creo que quiere ir a. Júpiter caliente. Júpiter caliente. Pues aquí. Yo creo que aquí ya hemos venido alguna vez. Me suena a mí. Tenéis un sol ahí. O sea una estrella. Siempre digo un sol. Y luego. A mi espalda hay otro. Que es más amarillito. Es anaranjado. Hay que bajar a Júpiter. Que es más amarillito. Venga. Vamos a bajar a Júpiter. Venga hombre. Vamos a bajar a Júpiter. Júpiter caliente. Está caliente Júpiter. Me gustará Júpiter frío. O frígido. Puede ser. Frozen. Quién sabe. Venga hombre. Que ya estamos llegando. Esto se me queda ahí. Como con el repris. Que no llega. Que no llega nunca. Deberíamos empezar. En entrar en la órbita. Cuando estemos. A un 1. O sea 1mm. Pero bueno. Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Yo creo. Ah mira. No hace falta aterrizar. Esto yo creo que. Aquí ya hemos estado. Vamos a ver. Que nos dice la baliza. Como ya es. Costumbre. Y nos vamos a otro punto. Júpiter caliente. Destino turístico 0021. Este destino es perfecto. Para turistas que quieren experimentar. Algo de calor de verdad. Este ejemplo. De un Júpiter caliente. Fue sugerido. Por el comandante. Ramón. Carl Spitz. Se advierte a los pilotos. A que mantengan. Un ojo a la temperatura del casco. Mientras permanecen en esta área. Vale. Yo me entendré. La temperatura del casco. Vamos a ver. Donde quiere ir ahora. Mapa de la galaxia. Y vamos a poner. Rumbo hacia allá. Cuanto tardamos. Cuatro saltitos. Venga. Cada vez vamos. Llegando más lejos. Bueno. La verdad es que la temperatura. Porque es una cosa del otro mundo. Bueno. Lo dicho. Dentro de cuatro saltos. Nos vemos. No marchéis. Bueno. Pues compañeros y amigos. Estamos ya. Llegando al segundo punto de destino. La baliza turística. De HR 7451. Y a ver que nos encontramos aquí. No lo sé. No lo sé. Hemos pasado de Júpiter caliente. Mucho calor. Ahora pasaremos al frío. O será un mundo acuático que ver ahí. Que se vean cosas ahí. No sé. No sé. Veremos a ver. Qué es lo que vemos. Vamos a ver. Qué es lo que vemos. Entonces desde luego es un mundo acuático. O terrestre. Una de las dos. O terrestre acuático. O acuático terrestre. Bueno. Vete a saber. Ahí estamos. Estamos llegando a la baliza. Y vamos a escanear aquí. A ver que nos cuentan los hombres de las balizas turísticas. ¿Qué nos cuentáis? ¿Qué nos cuentáis? ¿Qué te cuente Interantino? Qué chistaco bueno. Qué chistaco bueno. Madre mía. Si es que soy más gracioso. Venga. Que ya estamos aquí. Le damos aquí a la baliza. Y frenamos un poquito. Siempre hay aquí belugas y cosas así. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Howlers. Ah, eso es una horca. Eso que ha pasado por allí. Eso es una horca. O sea que ya me ha dicho lo de la señal, ¿no? La baliza turística de... Muchísimos visitantes llegan a este sistema por los seis planetas que contienen capaces de sustentar vida. Los locales lo enfatizan difundiendo espectáculos a lo largo de diferentes mundos. ¡Anda! O sea que los seis... Vamos a ver. Tiene seis mundos que son capaces de albergar vida. Punto de llegada. Punto de llegada. Inexplorado. No puede nada. Aunque si me pone lo que son... Lo digo por ahí escanearlo ahí como una ratilla. Pero no va a ser que no. Así que bueno. Vamos a ver dónde nos lleva al siguiente punto. Esperemos que no sea muy lejos. Que hayamos avanzado en la dirección en la que teníamos que ir. Uff. No voy por eso porque me da a mí que esto va a ser... Nueve saltazos, chavales. Bueno. Pues cuando lleguemos allí... Ya sabéis. Nos vemos, ¿no? No os marchéis que pongo falta, ¿eh? Que los estoy contando. Uno... ¿Tú dónde vas? ¿Al baño? Bueno, venga. Pero rápido que es un segundo, ¿eh? Nos vemos. Bueno, pues ya estamos en el último destino. Estoy viendo esas imágenes. ¡Qué bonito! Es como una nebulosa ahí con un pelotillo y otra pelotilla. Y ahí otra pelotilla. Bueno. Vamos a ver si llegamos ya a la baliza turística de 11.693. Sí. De Egip. Sin pasarnos. Que ya me había pasado una vez. Pero bueno. Era la excusa para enseñaros las nebulcillas. Esas moradas. Muy chulas. Ya la vemos si nos sale rentable. Si ha sido lucrativo o no lucrativo el viaje. ¡Ay! ¿El virus? Bueno. Pues eso. Hay que calcular más o menos si sale rentable o no sale rentable. Pero solo viendo que había un... Un viaje que era mil años luz. Y creo que te daban un millón doscientos mil. Y son... Eran mil años luz. Que son mil años luz a mi salto más o menos. Serían unos... Treinta saltos. ¿Vale? Hasta aquí. Ya llegando a las tres balizas. A los tres puntos de interés. Hemos gastado diecisiete saltos. Yo creo que no va a haber diecisiete de vuelta. Así que yo creo que... Sacar cinco millones seiscientos mil. Por... No sé cuántos serán. Ahora lo veremos. Creo que es mucho más rentable que hacerse mil años luz. No tienes que estar parando. Tienes que ir corriendo a los mil años luz. Pero luego tienes que volver. Son mil y mil. O sea que serían unos sesenta saltos. Unos sesenta saltos... Para un millón doscientos mil. Eso no... No trae a cuenta eso. No lo trae... Digan lo que digan. Madre mía. Esto está lleno de gente. ¿Qué pasa aquí? Regalan conguitos. A ver qué nos cuentan en Hit. Ya la calculamos. Mientras el señor... Turista puede hacer... Observar las vistas. Y coger sus datos. Y lo que tenga que joder. Bueno. Turista... ¡Eh! La baliza que me la llevo. Este majestuoso mundo helado con anillos... Eh... Con anillos, órbita. El varicentro de un sistema binario. Permitiendo unas gloriesas vistas de las estrellas. Unas gloriesas vistas de las estrellas. Qué bien. Ah, bueno, sí. Porque se ve aquello de allí. Se ve aquello de allí. Y se puede hacer una fotico de estas buenas. A ver. Vamos a salir con la cámara exterior. Y vamos a ver si podemos hacer una fotico buena. Claro, pero tenía que haber hecho... Tenía que haberme puesto así. Inclinado así. Y ahora hago así. Le doy a la cámara exterior. Y no está mal, eh. No está mal. Está chula. Vamos a hacer una foto. ¡Fotico! Y bueno. Ahora vamos a calcular el viaje de vuelta. Que supongo que ya nos habrá dicho que quiere volver a... A Manji. Calculando. Hacemos un poquito de requiebros. 12 saltos, ¿vale? 12 saltos más 17 son 29 saltos. Que ni de coña. Con 29 saltos haces un viaje de 1000 y ida y vuelta. Así que bueno. Yo creo que sale bastante retardo. Bueno, nos vemos ya en Manji. ¿Vale? Para que a vosotros no sea costoso. Y disfrutar. Que va a ser un clic para vosotros. ¡Clic! Bueno, pues ya estamos en Kelly Hood. Ya me diréis vosotros en los comentarios del cuaderno. Y ahora que os ha parecido un viaje lucrativo. Yo creo que ha sido un viaje lucrativo. Por 29 saltos. 5.600.000 créditos. No está nada mal. No está nada mal. Yo creo que sí. A lo mejor vosotros pensáis lo contrario. Pero bueno. No sé. Ya me iréis contando. Esta estación se llama Kelly Hood. Me recuerda a un argot que había en el siglo XX. Que Kelly se decía en España. Se decía a la casa. Era como la juventud decía. Vámonos a la Kelly del Paco. Y se iban a la Kelly del Paco. A la casa. Eso es un argot. ¿Se habla de argot? Claro que sí. Y decían. ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo va tu olla? ¿Cómo va tu movida? Cosas así. Unas cosas muy raras. Luego ya empezó a degenerar el lenguaje. Y empezaron a decir cosas como... Como jambo y jamba. Eso ya era... Hay que estudiar. Hay que estudiar las cosas. Las cosas no se saben así como... Venga, hombre. Que ya estamos ahí. Ahí estamos. Servicios. Los dinericos. Los dinericos. No voy a vender la cartografía. Que podría. Porque aquí no domina nuestra facción. Así que solo voy a decirle a la señora pasajera. Que encantada de conocerla. Y que me dé mi dedico. Ahí estamos. 5.668.000 créditos. Y creo que con esto y un bizcocho. Ya tenemos para el seguro. De recompra de la Python. Así que ya estoy un poquito más tranquilo. Ya no tengo... Ya no me cuece ahí el... Me da miedo. Me da miedo. ¿Qué dices? ¿7 millones por 3 saltos? Este tiene que ser algún peligroso. ¡Madre mía, chavales! Bueno. No os voy a molestar ya con más exigencias. Pero... 7 millones me va a pillar, eh. Sí, sí, sí. Llévalo para allá. Recibirás el pago una vez que hayas finalizado. Con eso y la entrega. Buen viaje. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Al cuaderno de mi tacona. ¡Dale un like! ¡Sí! ¡Ay! Y ya sabéis lo que digo siempre. Sed buenos. Y tened cuidado ahí fuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video